Muy buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Extra TV, les hablo y les saludo a Miguel Cabrón Leiva, que me decía falta estos barrotas aquí de Canal 11, definitivamente pues estamos aquí regresando de un largo verano catracho, de esos locos veranos catrachos, ustedes saben que esta temporada veraniega lo que hubo de música dirigida y inspirada en el verano fue terrible, vamos a hablar de muchas cosas hoy, nuestro programa tiene invitados, hoy vienen extra chismosos que retornan después de un largo verano catracho, vuelven y vamos a hablar con ellos y por supuesto vamos a mostrarles moda, vamos a hablar de los videos que se han producido este año, porque ha habido bastante producción musical, lo que no pasó en el 2014, inició el año 2015 y hay bastante, bastante, bastante videos, se los vamos a mostrar, vamos a hablar de moda prom, porque ya vienen las graduaciones de la escuela bilingüe y queremos orientar a las chavas que se van a graduar y que la pasen bien, también vamos a comentarles de los cumpleaños, chismes, de todo lo que se está hablando y de moda y vamos a hacer críticas de moda, con esto bienvenidos, yo soy Miguel Cabrón Leiva y esto es Extra TV, ya estamos acercándonos al Día de la Madre, porque ya pasó el verano catracho, pero ahora viene el Día de la Madre, catracho, mucho feriado para esta próxima semana y en el próximo también, o sea, seguimos de fiesta aquí en Honduras. Con el internet 4G LTE de Tigo puedo hacer varias cosas al mismo tiempo, en los 30 segundos que dura este comercial puedo descargar archivos, escuchar música, ver películas en alta calidad, sin interrupciones. Con el internet 4G LTE de Tigo tienes la experiencia más completa en tu smartphone, con descargas hasta 10 veces más rápidas. 4G LTE de Tigo, el internet más veloz. Bueno, regresamos a Extra TV de Canal 11, La Señal de la Nación, este año celebramos 15 años y tenemos muchas sorpresas para ustedes porque hay muchos proyectos que vamos a filmar este año y se los vamos a mostrar. Tenemos varias cosas que les queremos contar a ustedes, pero el programa como ya dio inicio, yo les prometí que tendremos además de toda la información, comentarios, críticas y todo, tenemos invitados de lujo. Bueno, después de un largo verano catracho, de un loco largo verano catracho, creo que vino el año pasado al programa, creo, ¿cuándo fue la obra de teatro? Hace 6, 7 meses, 7 meses hace que no venía a nuestro programa y es una extra chismosa y hoy ha venido a prestigiarnos después que ahora es una movie star, es una personalidad radio de teatro ganadora de esto, del otro, ha regresado a Extra TV, nada más y nada menos que Anaí Pérez, bienvenida Anaí Pérez. Muy buenas tardes. Anaí finalmente. Feliz de volver a mi hogar. Claro. Esta es mi casa, entonces soy súper emocionada. Bueno, usted creo que va a ser del 11 siempre, aquí no la dejamos ir para ningún lado. Ya por eso ella nació aquí, pues, y como sea, hija de tigro, rayado madre. Así es, y la herencia. La herencia. La herencia, aunque a veces me quejo, porque la familia nunca uno está las 24 horas contento, a veces me quejo de la familia, pero uno siempre vuelve al hogar. Yo tengo leche para la gente celosa. ¿Qué pesas de los celos? Los celos, no, los celos son problemas de inseguridad, digo yo, pero a veces hay personas que como que lo hacen con maldad. También entonces uno es humano y a veces uno explota. A usted le tiene mucho celos, los amigos, su pareja, los hijos y todo. ¿Cómo manejaste esa cuestión Anaí? Antes me estresaba, ahora me trae nada. ¿Te relajaste? Yo tengo, ya no me complico la vida. Nunca has estado con Joche en el mismo programa, así que en Extra TV, solo una vez, ¿verdad? Estuvimos juntos. En Extra TV solo estuvimos cuando anunciamos el embarazo. De ahí él ha estado y yo he estado... Santísimo, ¿hace cuántos años? Hace cuatro años. Sí, no, en Extra TV. Sí, no, en Extra, en Extra, en Extra TV. Sí, solo ahí. En Extra TV. No. Porque, bueno, le vamos a cantar nosotros el Happy Verde. Y yo por eso, para comenzar nuestro programa y comenzar a hablar, quiero que brindemos con Cocomo. Quiero un trajeto de Cocomo, bien rico. Bueno, estos cocteles que están muy populares. Más hoy, fin de semana, cae así como delicioso. Mira, Cocomo, ¿ve? Cocomo. Y este de mango. Este de mango. Y con este calor. Vaya, Tintín, por tu bienvenida a Extra TV, aquí, Cocomo en la mano. Mmm, que rico. Delicioso. Este es un shot. Quiero que la tomemos todas. Ah, no, no. No, no, no. Ya fue para la niñez. ¿Qué? Y ahora nos va a ver, que va a tener invitada especial. No, está bien, Enrique. Y más con este calor. Sí, para que ustedes puedan comprar Cocomo, solo es únicamente a través de correo electrónico, que se los pedidos y previo a disposito a la cuenta. El correo es coctelesdehonduras.com para que usted pida su Cocomo. Hay deliciosos sabores, son shot riquísimos. O sea, que la próxima semana de tu cumpleaños, este será nuestro trago especial. Así, vamos a brindar con Cocomo. Este es de Anaís, o sea, no lo vamos a abrir porque lo vamos a arreglar a Anaís para darle la bienvenida. Y que vaya probando sus shotsito antes de una semana antes. Estás ocho días casi. El mío, pero igual aquí me lo voy a terminar. Ya cuando termine el programa, aquí se va. No, esto lo tenés que llevar. Es que el Sander ya se tomó el otro. Ah, pues entonces ya lo comparto. Mmm. Ya no comparto mi Cocomo. Era chiquita. Era chiquita. Ah, sí. Quedó vacía. Mira, se la tomó Sander de un solo. Yo le digo, Sander, por favor, cálmese muchacho, ¿qué le pasa? Sander anda bien descontrolado. Sabías que se sabían los chambres de Sander. Es que ya es su licenciado. Ahorita está viviendo su momento. Pero no es porque es periodista. Es que, ¿sabes qué? Sander es fanático de la policía militar, ¿verdad? No. Él apoya, él apoya. Hasta me voy a quitar el sombrero por eso. Porque me voy a quitar el sombrero para que no digan. Y está bueno que apoya a la policía militar. Es que está enjaulado por lo mismo. Te tenemos ahí enjaulado. Al da descontrolado, Anaís. Ahí la mire con un CD de Ricky Martin. Ahí sí, yo sé qué. Hay una canción que dice, de un solo tiro, ¿cómo es? Disparos al corazón. Disparos al corazón. ¿Qué crees que puede ser? Que el cipote está de capa caída. O sea, que postea fotos en su WhatsApp de gente así. Uno dice, este no es Sander, ¿verdad? Esa foto, y así me diste como un... Ahora, pero lo que no sabes es que Sander ahora, a través de su teléfono celular de Tigo, que anda arriba y para abajo, anda, está trabajando en las redes sociales, te cuento. Todo el día pasa chateando. Pero ella es una... Ahí está la chiqui, ahí está la chiqui 504, que ahí tiene, entonces hacía puro Facebook también. Bueno, hablando de esa tal famosa chiqui, ¿verdad? No, no, no. No, no. No, yo... ¿Qué? ¿Pero qué te la encontré a ella? No, no, nada, pero ahí está. ¿Los tiene opacados a todos? No, es que ella está haciendo algo novedoso, pero no sorprendente. Dígame lo bueno que está haciendo. ¿Pero y por qué tiene tantos likes? Eso es lo novedoso. Ahora cuéntenme lo sorprendente. Y aquí era la lista de Facebook también que yo también. Ah, pero aquí ya por lo menos es más preparada. ¿Cuál? Organiza más lo que hace. Y la chiqui... Es como que yo ponga cualquier cipota de un barrio y que me haga eso y lo hace. Seguro. No, pero yo vio que esa cipota está un poco más preparada. Para decir que... Yo al inicio creí que la chiqui era una cipota cualquiera que lo hacía, pero descubrí que no. Es que soy, es una cipota cualquiera. No, lo sé. No, no, no me entiendan mal, no me entienden. No, o sea, una cipota cualquiera es el aspecto de que... O sea, no es nadie... No tiene nada, así como que guau. No, yo sé que no tiene guau, pero para mí alguien está atrás dirigiéndola. ¿Cuál es el novedoso de que la cipota se haya hecho popular en cinco días, crees que fue? Sí, mil likes en una semana. En una semana. ¿Cien tiene ya? Cien mil. Pero dice que ahora vimos que ya la están... Como utilizando varias marcas de ella. Pero eso ya no le gustó a la gente, parece ser. No, porque ella es comercial. Ya lo hizo comercial. No, pero ya tiene... Uno tiene que vivir de publicidad, pues. Claro que sí, por lo menos la plancha porque se tiene el pelo. Pero por ejemplo, oye, se ve humilde, chiqui. Y si estás patrocinando y hablando... Se ve humilde, Anaí. Se ve humilde, Anaí. Y ahí está perdiendo la humildad. Se ve humilde, Sandra. Aquí todos se llegan a la boca diciendo que es humilde. Yo soy humilde. Nadie es humilde. Yo soy humilde. Nadie es humilde. Ay, no me estáis... Pero se ve humilde, se ve humilde, Anaí. Se ve humilde, Anaí. Se ve humilde, se ve humilde, se ve humilde. Es que ella siempre tuvo voz porno. No, no siempre. Cuando yo la conocí, hablaba como Black Poppins. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo era? Como la nariz tapada. No, pero es que era ahí cuando presentaba al inicio. Lo presentaba así. No, eso es mi sueño. Así que hablaba como la nariz tapada. ¿Y usted cómo hablaba? No, yo a mí no me entendía. O sea, me se cortaban las palabras. No, no, no. Déjale que diga a Pepsi. Si me parece. Se ve humilde. Se ve humilde, compañero. No, bueno. Soy patrocinador. Bueno, gracias por estar aquí. Me encanta. Ustedes saben que nosotros hemos disfrutado siempre estar juntos. Cuando estábamos los cinco, que comenzó la época de los extra chismosos, hace más de seis años casi. Son seis años. Pero como ya el vingado ahora es directora. Ay, es directora. Hay otras relaciones. Ya le vamos a decir, hay que ser humilde, ¿verdad? Pero tenemos que volver a reunir a la Chiqui Loren, los otros tres y Elvin Cardona. Y por supuesto, la malvada no puede venir porque ella es de otro staff. Ella tiene que aprender a ser humilde. O es humilde ella, sí. No. La malvada no es humilde. Es buena gente, pero humilde no. Es que los medios son contados los que somos humildes. Son humildes, nada. Somos contados, no humildes. Es que la gente cuando dice, somos humildes, eso no es humildad. Desde ahí, pero sí. La gente tiene que decir que es humildad. Pero ¿qué entiendes cuando decís humildad? Que la gente cree que porque la gente no tiene dinero es humilde. Pero dinero, hay gente pobre que es bien creída. La que no es creída, eso es. Para eso me parece que es la humildad, supuestamente. Lo que todo el mundo tiene el concepto. O sea, es que hay gente que quiere ir y hay gente humilde. Pero ya le dije, no, yo no creo que nunca somos humildes, 100%. Ok, bueno, vamos a ir a un brevísimo mensaje. Y ya regresamos porque vamos a comenzar a hablar. Porque este año ha habido bastante música. El verano comenzó. Bueno, el verano, no, desde enero comenzó todo. Increíble, los premios Hexa de este año casi no hubieron artistas. Todo el mundo como que desapareció. Y en menos de un mes y medio hay 15 artistas que ya tienen videos musicales. ¿Salieron todos de un solo? De un solo. Estaban desesperados, ¿verdad? Entonces vamos a ir hablando de esos videos. Yo los voy a ir mencionando y a ver ustedes lo que piensan. Pero mientras vamos a mandarle un mensaje ahorita en este momento para regresar con nuestro amigo, gracias a Dios, Sandra Reyes, el famoso chismoso. Y la extra chismosa de Anaí Pérez que regresó. Aunque a Nelgy le duela porque a Nelgy te pasa diciendo, yo te descubrí, Anaí. ¿Y cuándo los van a invitar a Douglas? Cuando quieran. Hagamos un programa a los cuatro. Ahí sí va a ser. Sí, lo que pasa es que a Nelgy después no nos va a dejar hablar. Eso sí. Hay que decirle, se humilde, Nelgy. Bueno, entonces vamos a ir a un mensajito y ya regresamos porque vamos a hablar de los videos musicales que ya están y que, bueno, todo el mundo nos ha estado bailando y vamos a ver cuáles son los mejores. Vamos a ver quién con quién aquí. Ya regresamos. Con la chica de la Lotería Nacional ganas porque ganas todos los domingos. Con la chica ganas 62 veces lo que inviertes. Invierte 16 y gana mil empiras por billete. La chica es la única con la que ganas al derecho y al revés. Escoge tu número del 00 al 99 y verás que la suerte te llega. Además, premios de serie desde 20 mil a 50 mil empiras. Con la Lotería Nacional tienes muchas más oportunidades de ganar. Muchas más que con otras loterías porque tenemos emisión limitada. ¡Gracias!